de la noche del domingo y la sobre el litoral del valle, Cauca, Nariño y norte del Chocó. La zona andina espera tiempo seco con cielos nublados sobre todas nuestras montañas. Mientras que en la Orinoquía tendremos tiempo seco en gran parte de la región. Finalmente en el sur del país habrá posibilidad de lluvias al oriente del Amazonas y en el trapecio amazónico, con tiempo seco en el resto de la región. La capital tendrá una noche con tiempo seco pero nublado. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el centro y sur de Bolívar y Magdalena. Alerta roja por incendios forestales en varios sectores del territorio nacional con excepción del Pacífico. Alerta roja por derrumbes en municipios ubicados en el Pacífico y alerta naranja en la zona andina. Alerta roja por fuertes olas y vientos al centro y occidente del Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAM. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.